Bienvenidos a esta primera edición de Piña Noticias, donde la noticia afortunadamente aún no eres tú, pero podrías. Para iniciar, iniciamos con una noticia muy, pero muy grave. Vayamos con las imágenes. Iniciamos, Putana, con nuestra primera nota. Con nuestra primera nota es muy fuerte. Disculpen que tengamos que ir directamente a estas imágenes traumantes. Realmente nos culpamos con el público por mostrar estas imágenes traumantes apenas iniciando, pero es que tienen que saber que esto es real y está pasando en nuestro mundo. Los alienígenas declararon la guerra al planeta Tierra porque dijeron que esta mujer los está insultando. Ahora sí cagamos. Así que comenzamos potente, comenzamos potente, comenzamos muy potente. De hecho, los hombres de negro están iniciando a decir que en realidad ella se habla un idioma alienígena. Los hombres de negro están confirmando que realmente se habla este idioma. Y que realmente se invocó a los alienígenas a una guerra interdimensional. Así que chicos, vamos a hacer... Y mientras Betty la fea se va de Netflix, este mismo anunció la segunda temporada del Juego del Calamar. Algo que realmente nadie pidió. ¡Uy, qué mal pedo! Pero ahí está. Un sacrificio para dar paso a un nuevo producto. Díganle a sus mamás, díganle, díganle a sus mamás que disfruten los últimos días de Betty la fea. Díganle, porque ya no lo volverán a ver. Ahora vamos a la sección de horóscopos. Bienvenidos a los horóscopos con Aitsu. La sección favorita de nuestros televidentes. Porque aquí podemos decirles si la cagarán o no la cagarán esta semana. Pongan atención porque esto es muy importante para ustedes, hijos de la remilpiña. Vamos con los horóscopos entonces. Aries. Querido Aries. Esta semana no hicieras mal. Ten cuidado y fíjate dónde pisas. Porque podrías terminar pensando la caca de un perro. Sí, la caca de un perro. Así que ten mucho cuidado por donde pises, ¿ok? Ten mucho cuidado. Tómate tu tiempo. Observa con cuidado la calle porque podrías pisar caca de perro. Pero una uff. Requeta apestosa. Así que querido... ¿Qué era? ¿Aries? No. Así que querido Aries. Por favor. Ten mucha, mucha paciencia caminando y observando con cuidado la calle. Esa popó de perro está esperando por ti. Podrás esquivar tu destino o terminarás cagándola como el perro que dejó la popó ahí. Tendrás que descubrirlo. Porque si pisas esa popó de perro, el resto de tu semana será un oler a caca. Muchas gracias por tu paciencia. Querido Tauro. Oh, Tauro. Finalmente estás controlando tu obsesión por el extraño color rojo. Pero ahora tienes un serio problema. Comiste mucho y subiste calitos. Ten cuidado porque allá hay un loco que te ve como carnita para tacos. Así que yo te recomiendo que nices a salir a hacer un poco más de ejercicio, Tauro. Tauro, por favor. Sálgase más ejercicio a partir de ahora. ¿Ok, Tauro? O en todo caso, deje de comer carne. Pero coma insectos. El Hakuna Matata le hace bien. Así que Tauro, ánimo con eso, Tauro. Mi querido Géminis. Oh, Géminis. Géminis, Géminis, Géminis. Por favor, esta semana usa protección. Porque si esta semana tienes acción, vas a tener gemelos. Y tú no quieres cuidar gemelos. Así que Géminis, usar protección esta semana, por favor. De hecho, siempre. Pero sobre todo esta semana. Porque si esta semana la cagas, tendrás gemelos. Y tú no quieres gemelos. Ya tuviste la fortuna de encontrarte con un gemelo entre supuestamente tuyo. Pero no era tu gemelo. Era tu yo malvado. Así que esta vez, protégete. Cuídate. Cuidado, Géminis. Los astros quieren que te reproduzcas. Pero tú tienes las armas al final. O en todo caso, vuélvete otaku o espantaviejas. Verás. Verás que así las cosas siempre estarán a tu favor. Si te vuelves espantaviejas, nunca tendrás que preocuparte por esto. Querido cáncer. Finalmente has logrado salir de vacaciones. Pero hay algo horrible. Veo algo horrible en tu futuro. ¡Reprobaste el examen! ¡Reprobaste el examen! Y ahora tienes que hacer el curso de recuperación. Las vacaciones no llegan. Las vacaciones no van a llegar. ¿Cáncer? La cagaste. No entregaste la tarea. Y luego los exámenes saliste del orto. Lo siento cáncer. Pero lamentablemente estas vacaciones no van a existir. Se fueron las vacaciones cáncer. Adiós, vacaciones. Leo. Querido Leo. Andabas chingue chingue que alguien te leyera. Y ya que querías llamar la atención, te terminaste volviendo supuestamente psíquico de alienígenas en el espacio. Querido Leo. Yo sé que querías que la gente te diera atención. Pero ¿era necesario llegar a tal punto de fingir que puedes comunicarte con los aliens? ¿No es algo exagerado? No es mi caso. Porque yo, yo sí leo lo que dicen las estrellas. Pero ¿comunicarte con alguien? Por favor, Leo. Ten cuidado con las babosadas que dices en internet. Porque si esto realmente cae en las manos de un alien, podrían terminar declarándonos la tercera guerra. ¿Mundial? Más bien la primera guerra. La primera guerra al nivel de las galaxias. Así que, Leo. Yo sé que quieres llamar la atención. Pero por favor, controla. Te no hagas babosadas que pueden afectar a todo el universo. Así que, Leo. No digas babosadas, Mary Jane. Oh, Virgo. Eres el signo más difícil de controlar. Más bien, el más difícil de leer. Es que tu rutina siempre es la misma, Virgo. Virgo. Tu rutina siempre es lo mismo. Siempre vas a la escuela o al trabajo. Sales. Regresas. Ves anime. Juegas videojuegos. Te pones a hablar en foros internales de lo en cuanto amas a plasmonas chinas. Y lo mismo se repite una y otra vez. Querido Virgo. Yo te recomiendo salir de la rutina, por favor. Deja de ver VTubers. Ellas solamente quieren tu dinero, pinche urgido. Y mejor, ahora para irte de frutas. Así que, Virgo. Por favor. Las estrellas nunca van a estar a tu favor. Por favor, tienes que iniciar a moverte ya, Virgo. Inicia a moverte ya, Virgo. Porque si no, me temo que los humanos van a dejar reproducir. Es que eso, hay un chingo de Virgos, güey. Hay un chingo de Virgos. La mayoría de la población japonesa son Virgos. What the fuck. Y están teniendo problemas de población a futuro. Por favor, Virgos. De ustedes depende que el mundo no se vaya a la verdura. Así que, reproduzcanse. Pero ya. Libra. Oh, Libra. Últimamente no te has estado librando de tus malas rachas. Durante la primera mitad del año. Bueno, más bien durante la primera mitad del mes. Tuviste muy buena suerte. Pero lamento decirte. Que tu buena suerte. Se ha esfumado. ¡Wow! Así que, Libra. Por esta semana, otra vez te vuelvo a repetir. No te vas a librar de esos momentos raros y bochornosos. Así que procura siempre llevar contigo monedas a cinco pesos. Para que te dejen entrar a los baños públicos. Porque si no, otra vez te vas a terminar orinando fuera de la calle. Recuerda siempre llevar monedas contigo. Ok, nada de billetes grandes. Moneditas para que puedas pagar el pasaje y los baños públicos. Y así, esta vez te logres librar del infortunio que veo en tu futuro. Otra cosa muy importante. Evita los tacos de la calle, por favor. Evita los tacos de la doña que vende en la calle. Porque esta semana podría darte diarrea. Y si no llevas de tal... Y si se te olvida el cambio, peor aún. Porque entonces vas a correr al baño y no te van a dejar pasar porque no tienes cambio. Y te vas a cagar literalmente ahí. Así que, por favor, no la juegues, Libra. Sé que generalmente te sueles librar y tener muy buena suerte. Pero, por favor, esta semana ni te la vayas a jugar, ¿ok? Libra, no te la juegues. Scorpio, querido Scorpio, alguien te pisó la cola. Scorpio, alguien te pisó la cola. Eso te pasa por acostarte en el solo, pinche pendejo. ¿Cómo no te van a pisar la cola si vas y te acostas en el piso, güey? ¿Cómo no te van a pisar la cola ahí? Lección, no te vuelvas a echar en el piso para hacer berrinches. Carajo, Scorpio. Por favor, deja de hacerle berrinches a tu mamá. Ya tienes más de 18 años, Scorpio. Ya, por favor, independíciate, Scorpio. Ya, güey, por favor. Ya, deja que tu mamá tenga su privacidad de nuevo. Ya, güey, ya. Deja de hacerle berrinches, pinche Scorpio. Ya. Mira, esta semana no te vuelvas a lanzar al piso, ¿ok? No te vuelvas a lanzar al piso porque esta vez en vez de pisarte la cola te van a pisar el pinche cuello y vas a cagar. Así que esta semana intenta no molestar a tu mamá ni a tu papá porque ahora sí ya están hasta la verdura de ti. Intenta no molestarlos esta semana, ¿ok? Intenta buscar un trabajo esta semana y tal vez te perdén otro medio año para antes echarte de la casa o porque creerán que estás ahorrando para mudarte, pero esta semana no hagas berrinche. En serio, en serio, en serio esta semana no hagas berrinche. Así que, Scorpio, más te vale iniciar a dejar hacer berrinches y hacer que estás trabajando o buscarte realmente un trabajo para que te den un poco más de chance en la mudanza. Sagitario. La semana pasada dijimos que nadie se acuerda de tu cumpleaños. Eh, no me lo puedes negar, Sagitario. Pero, querido Sagitario. Ah, no, ese fue el otro güey. Bueno, Sagitario. La semana pasada casi te agarras a madrazos con un güey en el transporte público. Por favor. Por favor. ¿No has considerado usar Uber? Por esta semana intento utilizar Uber porque en el transporte público creo que ahora sí te vas a terminar agarrando a piñas con alguien. No lo hagas, por favor. Te van a evitar por siempre del transporte público y ahora vas a tener que caminar todo el tiempo. Así que, por esta semana, si vas a ir al transporte público, mantente alejado de todos. Y no mires a la cara a nadie, ¿ok? Pero si... Pero si tienes posibilidad, mejor no salgas esta semana, Sagitario. Así que, Sagitario, deja de agarrarte a piñas con cada gente que ves en el transporte público. Por favor, Sagitario, ya, güey, ya. Ya, pinche güey, pinche desmadroso. No mames, rompiste los huevos a un señor que llevaba su despensa en el autobús. No mames, pinche lentejo. El pobrecito no tiene nada que ver. Capricornio. Como dijimos antes, nadie se acuerda de ti, Capricornio. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? No, pues esta semana tampoco, ni siquiera yo me estaba acordando de dar tu horóscopo, ¿sabes? De hecho, te confundí con el güey anterior. Así que, Capricornio, esta semana, por lo visto, los astros piden que todo mundo se olvide de ti. Así que esta semana intenta estar bien pinche activo en las redes sociales, en la escuela, en casa, para que la gente te note esta semana, ¿vale? Porque si no te notan, podrías desaparecer. Porque, como dice por ahí, si no sabemos, si es que no sabemos que algo existe, ¿realmente existe o no existe? Es decir, si ignoramos existencia, realmente no existe, ¿no? Así que si no quieres desaparecer esta semana, esta semana intenta sobresalir del resto, ¿ok? Es más, ¿viste ese güey que estaba hablando con alienígenas? Podrías robarle la idea y hacer algo parecido. Así que, Capricornio, esta semana resalta, resalta o desaparecerás, cabrón. Ahora nos vemos con Acuario. Acuario, llegaron las vacaciones. ¡Pero eres del norte y no tienes agua! Así que cagaste, Acuario, cagaste. ¡No hay agua, Acuario! Mi recomendación para ti. No compres Bonafont. Nadie compra Bonafont. Cagaste, Acuario, no hay agua. Llegaron las vacaciones y no hay agua. Así que, te vas a disecar. Te vas a sacar. A secar. Acuario, Acuario. Ahorra agua, Acuario. Y recuerda, Bonafont. Nadie compra Bonafont aparentemente ni aunque haga mucha sed. Pero si es lo necesario, pues tendrás que comprártela. Así que, Acuario, lamento decirte que va a ser una semana muy, muy difícil para ti. Sin agua, vas a oler a patas y todo eso. Pero tranquilo, Acuario. ¡Ya pasará! O en todo caso, te puedes mudar a Veracruz. Ahí es el lugar de los peces y delfines. Sí, Veracruz. No vamos a Veracruz. Ahora mismo tienen tormentas. Así que, si no puedes vivir sin agua por mucho tiempo, Acuario. Vete a unas vacaciones a Veracruz. Aprovechando que estás en vacaciones, ¿no? Anda, anda. Ve a Veracruz. Anda, vayan a Veracruz, gente. Vamos a Veracruz. Así que, Acuario. Espero que sobrevivas a esto y no te nos muerras sin agüita. Ok, Acuario. Muy bien. Pisis. Pisis. Justamente, ahora mismo estás en batalla con Acuario. De hecho, es muy probable que esta semana te agarres a madrazos con un Acuario, Pisis. Así que, yo te recomendaría que tengas almacenado agua o algo así. Porque desde que se van a agarrar a madrazos esta semana por el agua, se van a agarrar a madrazos. Así que, Pisis. Ni modo, vas a tener... En vez de irte a los madrazos contra Acuario, cómprate a Bonafone. Mira, es que se nota que Acuario sí te va a ganar sí o sí, Pisis. Así que mejor no te agarres a pedo de madrazos con alguien con un Acuario, ¿vale? Mejor cómprate a Bonafone, aunque a nadie le gusta tomarla, para sobrevivir esta semana, ¿ok? Será una semana difícil. Por favor, no se agarren a madrazos. Porque si se agarren a madrazos va a haber Veracruzano asado y Norteño apalado, ¿ok? Empalado. Así que, mejor no se peleen esta semana. Y esos han sido los horóscopos con la señorita Aitsu. Espero que los quille en su semana más... Más lenteja posible. Volvemos al estudio. Y estas fueron las noticias con Aitsu. Sin nada más que reportar, terminamos nuestra emisión el día de hoy de noticias. Muchas gracias por consumir nuestro contenido. Esperamos que los disfruten. Y que no se caguen en el... En... En los pasillos, por favor. Cuesta mucho limpiar, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.